Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no soy feliz Y mi alma se devora Ven, tú me haces falta Regresa todo, pasa Y mi alma anda sola Sin vida siento como vivir Porque te amo, porque te amo Porque te amo, porque te amo Porque te amo, porque te amo Estoy enamorada Y ya no puedo más 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 Cuando más Y ya no puedo 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 más Vamos a probar el sabor peruana si estás peleando Te amo, te amo, porque te amo Te amo, porque te amo, te amo Porque te amo, estoy enamorado Este frío está matándome, ya no hay calor Tu partida tan deprisa ha sido lo peor Necesito que me entiendas, baby, por favor Ya no cuento con las fuerzas para ver el sol y mi alma Se devora, ve y tú me haces falta, regresa todo y pasa Y mi alma anda sola, sin ti no sé cómo vivir Porque te amo, te amo, porque te amo Te amo, porque te amo, te amo Porque te amo, estoy enamorado Oh, tú eres para mí, todo para mí Estar junto a ti es lo que me hace sentir Necesito a ti, amarte aquí, ya no soy feliz Y mi alma se devora, ve y tú me haces falta, regresa todo y pasa Y mi alma anda sola, sin ti no sé cómo vivir Porque te amo, porque te amo, porque te amo Porque te amo, estoy enamorado Y mi alma, y tú me haces falta, regresa todo y pasa Buena noche de vez Ya no puedo más Ya no puedo más Y si no puedo más Y si ya no puedo más ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué quiero Think Paris! ¡Happy Birthday to you! Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you y 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